Tras una hora de reunión con los representantes de las empresas que financiarán el proyecto de la construcción de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional, el presidente regional de la Libertad, César Acuña Peralta, informó que dicha iniciativa se será ejecutada este año. La infraestructura para la escuela se hará en realidad lo más rápido posible. Calculamos que no más de un mes, de repente, podríamos estar entregando ya el terreno. La duración de la construcción son 12 meses. No más de abril del próximo año, Trujillo tendrá su espacio. La autoridad liberteña sostuvo que este importante proyecto será posible gracias a un presupuesto de 36 millones de soles y señaló que las observaciones hechas al expediente técnico ya fueron levantadas. El precio referencial es 30 y tantos, 30 millones, 400 millones, no más del 20% llega a 36 millones. Entre mañana o pasado deben estar reuniéndose los técnicos de la región y del consorcio para ver los últimos detalles de cuándo se refiere al expediente técnico. En otro tema, Acuña Peralta, quien se desempeñó como alcalde de Trujillo en los últimos ocho años, minimizó la investigación que iniciara la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre supuestas irregularidades en la ejecución del intercambio vial del óvalo grau. Que investiguen lo que quieran, que averiguen lo que quieran, porque no van a encontrar nada. Además, todos pueden endulciar y pueden investigar en buena hora para demostrar lo transparente que se ha hecho la gestión. Finalmente, respaldó al alcalde de la ciudad de Lide Espinosa, quien se ha visto envuelto en un escándalo por designar como subgerente al sobrino de un regidor de su agrupación política.